Hey mi gente, ves que se ve nublado aquí en el HB, parece agencia, pues que se huele la luz, ahorita estamos en, corriendo el generator. Mira gente, todo el produce está apagado, todo. Hola mi amigo, después de ti, después de ti. Ahí los vemos gente, después, suscríbete. Ok gente, ya llegamos, las luces del HB se habían ido, se las prendieron para atrás, y luego pues ya estaban, nomás dos cajeras trabajando, tardaron un chingos nomás para sacar la comida. Por allá llegamos aquí, y pues nomás, estamos aquí sacándolos de onda. Ya me metí aquí en lo oscuro, por ahí fue por la luz. Y nomás, aquí sacándolos de onda con el Google, compramos una máquina de estas máquinas y da. Hey Google, who's the president of the United States of America? The president of the United States of America is Donald Trump. Hey Google, stop the music. ¿Está loca la Google? Por ahí después gente, les hago otro video, gracias, y suscríbanse. Suena la campana, dejan comentarios. Después les hablo de otras cosas, bye. Chau. Chau.